Gaby, ayer nos preparaste una comida deliciosa y hoy nos traes esta playa maravillosa. Cuéntame, ¿qué hacen aquí? Sí chicos, bienvenidos. Estamos aquí en la playa Santa Marianita a solamente 20 minutos de manta. Estamos específicamente en la escuela de kitesurf Ocean Freaks. En este lugar, porque tenemos mucho viento, buen sol, muy buena vibra, se practica este deporte y muchos otros deportes como windsurf, se hace buceo, el surf, así que vale la pena venir y pasar una rica experiencia. Estamos en Ocean Freaks con Davo. Davo, cuéntanos, ¿qué hacen acá? Muchas gracias, sí, estamos aquí en Santa Marianita en Ocean Freaks donde practicamos el kitesurf, un destino increíble con unas condiciones únicas para la práctica de este deporte. Hermoso, aparte de eso también hacen un trabajo con tortugas. Así es, tenemos un proyecto articulado con las instituciones del estado, un poco para el cuidado y el monitoreo de las tortugas marinas y en este lugar lo pueden observar también. Bueno, entonces están todos cordialmente invitados a Santa Marianita. Por favor, vengan todos a disfrutar y a comer rico. Manta, sigo volando. 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 Gracias.